mucho gusto los del sol ya agarraron color para el culo tampoco la madre va llegando va a llegar yo le quiero arrinconar va a creer no lo mismo la chica me lo vas a regalar pero 150 amigos bien 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 viene a pasar la navidad viene nomás de visita pero no sabía y no es solo de menos la va a votar la va a votar hija se pone levantar un pie vaya entonces si se va a quedar la reventazón ojalá no regreses no te quiero desear el mal pero digo la jenny bien bien no le gustaba llegar de dónde viene ahorita de dónde viene san salvador nosotros nosotros mañana me toca regresarlo solo para el estreno de hoy mañana regreso 7 para mí cuánto valen a donde los compros o sea que quien sabor son 200 no sale no hay yo tengo una mejor idea como su nombre como su nombre rossi rossi yo tengo una idea que ella ahorre y que es compre su propio zapato verdad alejandra verdad alejandra como emociones si por amazon se lo pido yo eso lo de menos que por ejemplo si yo se los compro porque aquí están muy caros no sí 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 allá se lo pedimos en amazon y no trae el viajero y no pasa nada vaya 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 y pues sí la mente desestresa eso es como cola de conejo qué bonita qué bonito usted pregunta pregunta si capciosa usted va al gimnasio que tiene cuerpo de gimnasio de de fitness el cuerpo de alguien que le gusta que le gusta que tiene los que vienen a la aula aquí un soltero preguntar la chiquilla y chiquilla los que vienen de la que tienen la cabeza pero nada que son solteros va vaya para que vea no porque yo no no está unido está bonito me gusta me gusta el color de su café yo de tocarle para usted le va entonces ella está soltera porque le preguntaba no le gustó que dijera que no gracias a dios y la topada del día este es puro fall así aclara todo a mi chavo que está en el video en el video que nada que nada entonces yo en video digo que nada también ah ya entiendo ahí si no líbrame señor por eso me preguntó no no venga queremos presentarle una amiga salude por favor a ella le gustan los dos bandos ella se parece un poco a la que conocimos en cancún la aquella de ala pero la otra la canada con ella la delgada la delgada como no algo la cara y por poquito la esposa del moreno sí no 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 depende si pasiva la edad o sea que como quien dice está hecha a su medida como 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 lo que usted rola hijo el anillo de matrimonio papá pero en esa camioneta no viene algún novio suyo o algo un pretendiente ay papá y todas las amigas a y usted dónde vive o sea que viene de san salvador digo de acá el salvador y llegó al sabor cuando ayer ayer apenas y viene a visitarnos ahora y cerveza cuando 30 ya sabes que ni va a pasar el año nuevo acá que rápido usted así que se quede acá pregunta oh es cierto ah y vos no yo así hi how are you good and you yes vaya pero mire ya no 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 ahí es porque me enseñó ayer mi miss como dice tía eh anita ah aunt aunt anita que me dijo que se dice beautiful beautiful girl no sabemos nada de inglés pero este you want a kiss oh oh a mí que se habla de inglés que le contesté ah que dijo que no el beso que mi hija ha dicho que si ya estaba contento no pero usted le usted le hubiera visto los mates que hizo después es que no no en español igual que en inglés no 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 sé yo pues ajá no sé ajá entonces rosy no para nada al contrario diablo nos viene nos viene a interrumpir allá no para nada 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 va a ser jurado también de quien va a ser la mejor ah es cierto rosy dígame usted sus amigos son aburridos o son divertidos no pero les dije que se quedaran en el carro no hombre como va a quedar en el carro está ocupado está como el sapo está ahorita si no tiene un mortero adentro el carro no no sale ajá vaya entonces son divertidos son aburridos según su gusto usted conoce la play nosotros somos divertidos verdad y es que marica y la pregunta será que la jenny va a venir a a pasar la navidad aquí o la noche buena o cree que andaba no pero si pero temprano yo digo la noche bueno yo creo que si ella le gusta la diversión vaya entonces rosy sus amigos son así como como divertido así como la plaga o son así como tranquilones aburridones o sea como son de ambiente pero él no se me amigas y pero cuando estaba soltera y está la conoció quizás ellos son de acá dos días a siempre de acá ok ajá entonces qué dice se queda con nosotros y los manda a ellos allá en el salvador apenas apenas me metí a un grupo de edica a donde hay de caja no sabe que una de caña la de descanso las mujeres bonitas que usted ve en una tienda vestida así con una lista bien bonito con un vestido bien apretadito y están como dándole propaganda a una marca y están representando algo y ellas ganan por eso pero tienen que ser así como ella con bonita y bonito cuerpo hay alguna vez ha sido de campo podría ser verdad si ella podría ser de cáncer se le da porque tiene la cara regular no se le da un repello en la cara bien tiene el choricero ajuela del cam del cam del cam si no ellos son de discoteca pero pero la usa más en llantería por ejemplo la usa en promocionar carros no es como el cargo de eeuu que se visten bien bonitas para promocionar todo el cual es un movimiento muy bajerito para eventos qué tipo de eventos a